... ... ... ...así de bien se lo pasaban todos los que durante este mes de julio... ...han disfrutado de un Casby Camp repleto de emociones... ...y que como siempre se ha desarrollado en el centro de la naturaleza Casby... ...en la Sierra de Gredos... ...dos semanas de formación, actividades y convivencia en inglés. Bajo el amparo de este idioma lo que se buscaba ha sido proseguir fuera de las aulas... ...con el proyecto educativo integral, innovador e internacional de Eurocolegio Casby... ...consolidándose como pilar fundamental de la actividad... ...no sólo la diversión de sus participantes... ...sino también su inmersión lingüística en inglés... ...con monitores de tiempo libre especializados en dicha lengua... ...acompañados por profesores nativos de Eurocolegio Casby. Así pues, durante 15 días... ...los niños participantes en esta experiencia única... ...han podido realizar actividades de todo tipo... ...senderismo por rutas naturales llenas de encanto... ...calleres de manualidades... ...preparación de representaciones teatrales para todas las edades... ...diferentes actividades deportivas y por supuesto... ...actividades acuáticas tanto en el interior... ...como en el exterior del centro de la naturaleza Casby... ...incluso la grabación de un corto, como no podía ser de otra manera... ...en inglés. ...todos prometen volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!